Hola a todos, mi nombre es José Leinado de Santos Guerra, soy estudiante del doctorado de la Universidad Federal de Piauí, en el norte de Brasil, trabajo con la lingüística aplicada específicamente en la literacidad. Esta investigación, desarrollada dentro de la perspectiva de la investigación, intitulada dando visibilidad a profesiones no convencionales, la enseñanza de habilidad de lectura y escrita de español en la perspectiva de la literacidad. Es que dentro de esta perspectiva nosotros vamos a desarrollar un trabajo relacionando a las profesiones. Lo que vamos a identificar es que los libros didáticos tradicionales trae generalmente el vocabulario sobre las profesiones, médico, abogados, ingenieros. Entonces no trata de trabajar también profesiones que a veces son invisibilizadas por la sociedad actual. En realidad, dentro de la perspectiva, es un proyecto de extensión dentro de la universidad pública en el norte de Brasil, desarrollado con la perspectiva de desarrollabilidades críticas del estudiante del curso de letras de español. Entonces la idea sería, yo preparé un blog para que los estudiantes pudieran hacer entrevistas y encuestas a profesiones con menos visibilidad en la sociedad, tales como trapitos, lavadores de autos, comerciantes, basureros, estas profesiones que generalmente los libros didáticos tradicionales no aparecen. Entonces preparé el blog para que los estudiantes pudieran escribir y hacer lectura significativa dentro de la perspectiva de la literacidad. ¿Y cuáles serían los objetivos de esta investigación? Generalmente sería transportar las experiencias vividas en lengua portuguesa porque ellos fueron al local de trabajo de estas personas y ahí irían transponer para lengua exponer a través de un blog informativo digital. Utilizaron también los medios digitales para poder proponer empoderamiento para estas profesiones que generalmente, de un modo bien práctico, las personas se olvidan o no son invisibles por dichas personas. La metodología investigativa de esta investigación fue adoptada a través de una investigación porque yo fui el profesor del curso de extensión de 40 horas dentro de una universidad pública norteamericana de Brasil para desarrollar habilidades de literacidad, específicamente desarrollando el estudio del vocabulario sobre las profesiones invisibles dentro de la sociedad actual, específicamente dentro de la sociedad de Teresina, en el estado de Piauí. Y además de esta investigación fue también interpretativa porque los datos analizados dentro de la perspectiva de la acción, de la investigación acción fue desarrollada con análisis de los datos brutos, transformando en análisis analíticos de las producciones escritas de los textos escritos digitales de los estudiantes dentro de la plataforma digital. Y tenemos también como análisis de los datos de esta investigación, que sería invisibilizar, en este caso da visibilidad, ¿no?, a aquellos que son invisibilizados. Y dentro de la perspectiva del vocabulario, los estudiantes fueron a las calles, a las encuestas con las personas, fueron 11 profesiones que nosotros desarrollamos, fueron a las encuestas en el año de 2019, antes de la pandemia. Entonces, fuimos a la calle, transportamos los muros de la universidad para poder llegar a estas personas, para que estas personas pudieran contar sus historias de vida. Además de aprender vocabulario, los estudiantes también pudieron desarrollar, a través de críticos reflexivos en el proceso de enseñanza y aprendizaje de la lengua extracción, específicamente en la lengua española. Entonces, pasamos a los datos. Acá tenemos un fragmento de una estudiante, vamos a llamarla de Ana, por cuestiones éticas y preservación de la identidad. Especialmente en octubre de 2019, la estudiante pudo escribir expresando sus sentimientos, angustias, vocabulario, cuestiones lingüísticas sobre la profesión de trapito. Trapito son aquellas personas que cuando tú llegas a un centro de una ciudad, por ejemplo, y ellos van a cuidar de tu auto. Tú pasas, por ejemplo, dos o tres horas en el centro haciendo alguna cosa, alguna función social, cuando vuelves a este trapito cuido a su auto. ¿Y qué dice Ana? Ana dice así, en verdad, yo estoy un poco de miedo de este trapito. En este caso específico de este fragmento, ella va a expresar un poco de prejuicio, ya que la idea que fue construida y que yo tenía en mi mente era llena de prejuicios. Mira, ella misma confiesa sus perfiles, pero Ana va a más porque ella consigue expresar sus sentimientos, pero con el tiempo y conociendo sobre la realidad de esos profesionales, fue más fácil comprender que ellos son trabajadores, así como muchas otras personas, así que Ana Biblia, con honestidad. Ana escribe para mostrar la idea de que estas profesiones son importantes, pero cuando hay casos en que es deshonesto, lo que puede ocurrir en muchas otras profesiones, la sociedad rechaza todo el trabajo desarrollado por los trapitos debido al error de uno. La entrevista con estos profesionales permitió conocer los seres humanos que están en estas profesiones, que son invisibles para muchas personas, pero que desarrollan actividad dentro de la sociedad. Entonces, lo que nosotros podemos ver es que dentro de la perspectiva crítica, este estudiante no solo escribe para poder aprender la lengua, pero también para poder mostrar sus angustias, sus conflictos personales dentro de estas perspectivas. ¿Y qué dice Ana? El análisis. En la última figura de nuestra análisis, la estudiante Ana confiesa que al inicio era prejuiciosa, pero con el paso del tiempo fue cambiando sus ideas. Esto nos muestra el poder que hay una pedagogía que está preocupada con la justicia social, por una educación libertadora, y ahí mencionamos a Freire en 1987 que justo intenta trabajar esta pedagogía crítica en los estudiantes. Que no se preocupe solo con las reglas gramaticales. No están diciendo que las reglas gramaticales son importantes. Lo que queremos decir es que hay otras maneras de enseñar y aprender lenguas adicionales en contextos con preocupación social, que fue el caso del aprendizaje de Ana de los otros 10 estudiantes que participaron en este curso de extensión para aprendizaje de vocabulario dentro de la perspectiva de la literacidad. En el comentario 4, Ana no solo escribe una lengua española, sino que comienza a hablar de sí misma, de sus flaquezas, de sus angustias y sus palabras. Así como habla, yo tuve un poco de miedo de los trapitos. No tiene miedo de exponer sus sentimientos en redes sociales. Escribe, relata, reflexiona para después cambiar. Esa transformación que ocurre Ana no es algo mecánico. Esa debe valorar no solo los profesionales con quienes ella tuvo la oportunidad de convivir con el tiempo conociéndose sobre la realidad de estos profesionales. Ella sintió en la piel lo que es ser un profesional olvidado, aquellos que son invisibles, así que podemos notar un cambio de pensamiento. Como ella dice, fue más fácil comprender que ellos son trabajadores, así como muchas otras personas y que ganan su vida con honestidad. Y dentro de estas palabras de Ana, la estudiante que aprendió también un poco sobre la criticidad dentro de la sociedad actual sobre las profesiones invisibles, vamos a mencionar Montimo 2012, página 38, que dice, El aprendizaje de lengua extranjera tiene mucho más que contribuir para la formación del alumno ciudadano cuando es realizado dentro de una propuesta que asume el valor educacional de este aprendizaje. Es una sociedad que, con eso o no, prevalece la pluralidad, la diferencia, el extranjero, el otro. Es justamente la cuestión de respetar los sentimientos, la opinión del otro. Es visibilizar a personas que son olvidadas por la sociedad. Esta cuestión de la alteridad. Ana aprendió no solo y sus compañeros también aprendieron no solo a la gramática, a la escritura, a la lectura, pero también aprendió las relaciones de poder que hay dentro de una sociedad. Y acá nosotros tenemos nuestras referencias y muchas gracias y hasta una otra oportunidad. Gracias.